¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de Territorio Vaquero. Yo les saludo con muchísimo gusto, el amigo de ustedes, Jorge Hernández. Hoy nos encontramos en Ayutla de los Libres, estamos en el estado de Guerrero, bien a gusto y bien contentos porque estamos de visita con los amigos de Rancho El Chaparrito. Territorio Vaquero, una tierra sin fronteras. Amigos, en esta mañana vamos a comenzar conociendo la historia de estos jóvenes ganaderos que el día de hoy, pues la verdad de las cosas, nos han recibido de una muy grata manera aquí en sus instalaciones con Rancho El Chaparrito, aquí en Ayutla de los Libres. Y voy a comenzar la entrevista saludando a mi buen amigo Jesús Melchor. ¿Cómo estás amigo? Buenos días. Bien amigo Jorge, aquí a tus órdenes. Pues buenos días, un saludo a toda la gente y ya sabes, atentos aquí a tu recorrido. Yo les quiero preguntar amigo, porque queremos saber acerca de la ganadería, de la trayectoria que hasta el día de hoy llevan dentro del mundo del jaripeo. Platícanos brevemente cómo está la cuestión, son originarios de la parte norte de Guerrero, de Escuchapa, pero radican aquí, cómo está esa situación, desde cuándo se vienen, qué los hace moverse, pero siguen conservando, claro está, pues la identidad del norte de Guerrero. Mira, es algo, pues, ¿cómo dirías? Circunstancias de la vida. Tú sabes que en la región norte están un poco complicadas las cosas. Entonces un día decidimos partir para esas tierras. Aquí tenemos un gran amigo, el amigo Julio Ortiz de Rancho La Guadalupana. Nos abre las puertas, nos invita a trabajar unos días con él. Y pues, quien toma chilate dicen que se queda en Ayutla. Entonces nosotros, pues un día decidimos quedarnos en estas tierras. Nuestra familia crece, mis hermanos se casan en estos rumbos. Y es por eso que hoy en día estamos aquí. Muy agradecidos con la gente de estas tierras ayutlecas que nos han abierto los brazos. Vamos a hacer la siguiente pregunta, amigos, a nuestro amigo Amaury Melchor, que también está aquí en esta mañana con nosotros, dándole la bienvenida también a ustedes para poder tener una referencia y ustedes los ubiquen de una mejor manera. Les repito, Rancho del Chaparrito del Estado de Guerrero. ¿Cómo estás, Amaury? Gusto, un saludo. Muy buenos días, amigo Jorge. Me encuentro muy bien. Gracias por acompañarnos y visitarnos en las instalaciones del rancho. Pues queremos conocer, amigo, la trayectoria del rancho. ¿Cómo se da la circunstancia para que ustedes sean parte del jaripeo como ganaderos? Pues bueno, lo traemos de herencia. Mi abuelo, que en paz descanse, en nombre de él, Jesús Melchor Huicochea. Tenía animales, toros de jaripeo, pero hagas de cuenta que nada más iba a las comunidades, no cobraba, iba por convivencia. Ya en el 2012 estaba mi papá al frente y hacemos una ganadería, ya poniéndole un nombre como Rancho del Chaparrito. Nuestra primera jugada fue un 10 de mayo del 2012 en Tula del Río, donde ya nos presentamos con cuatro ejemplares. Estuvo Rancho, la ilusión de Pepecua, y no recuerdo qué otro rancho. Y ya nos presentamos nosotros con nuestro cajón, con cuatro toros en Tula del Río, un 10 de mayo del 2012. Fue nuestra primera jugada como ganadería. Ese ha sido, pues básicamente, el recorrido que les da, pues de alguna manera hay que decirlo, el ingreso a las ligas profesionales del jaripeo. Hablando de los ejemplares, amigo Jesús, ¿cuáles son los que han formado parte de las corraletas de esta ganadería y que han desfilado? Probablemente algunos estén, algunos ya se hayan ido, que les recuerden gratos momentos dentro de la trayectoria de este rancho. Mira, Jorge, pues hay varios que quedan en los recuerdos, ¿no? Dentro de ellos, me acuerdo cuando fue en nuestros inicios, teníamos un torete por ahí que llegó por coincidencia, se llamaba el Búfalo. Creo que fue el que hizo que nos picaran el orgullo en un torneo de toretes. Entonces, por ahí él tiene una jugada muy buena, no se nos dan las cosas, ya sabes, a veces te tratan de hacer menos y eso nos impulsa y agarramos vuelo. De ahí me acuerdo mucho del Cholo, del H3, el primer toro que tuvimos más o menos de renombre, que fue uno que le compramos al amigo Jaime Mendoza de Rancho El Tecorral, fue el Peor de Tus Antojos, que pertenecía a Don Memo Campo. Vino el Alto Imperio, por ahí después, ya por estos rumbos, llega el enemigo perfecto, uno de los zorros que el otro día platicábamos que había apenas fallecido, ¿no? El enemigo perfecto, llega el señor de la Garibaldi, gato salvaje, espinazo, poca cosa, rey de oros, quinto de elemento. Pues son varios los zorros que han estado desfilando, ahora que sí, aquí en el rancho. Ahorita, luego por el momento, se cuenta con 14 animales, de los cuales acaba de adquirirse Casablanca, maldito, está el gato, está Garibaldi, poca cosa, espinazo, el enemigo perfecto, Obama, herencia de patrones, perro. Entonces, pues te puedo decir que son los animales con los que ahorita estamos trabajando. Pues tienen buen catálogo, amigo, para ofrecer al público, a los empresarios, a la gente que quiera ver Jaripeo. Y quisiera también preguntarles, a lo largo de la trayectoria de esta ganadería, cuál ha sido la interacción con los demás ganaderos, a quién les han vendido ejemplares, o de quién han comprado para reforzarse. En fin, cuál es la interacción que tienen con los colegas del medio para poder mantenerse vigentes y estar en un buen nivel ahorita como ganadería. Pues sí, amigo Jorge, pues agradecemos mucho al amigo Adrián Navarrete de Rancho el Tigre, que nos ha vendido varios ejemplares, como es el Rey de Oros, Quinto Elemento, Poca Cosa, El Perro, Tumba Diablos, Príncipe de Oro. Hemos tenido varias interacciones, hemos vendido, por ejemplo, el que abranda huesos, que se le vendió al señor Guillermo Campos de Rancho Los Destructores. Hemos sacado varios toros, al Rápido y Furioso, a Rancho San Miguel, a El Tigre, un rancho que se le vendió a Rancho Macuspana de Colima y varios ejemplares más. Bueno, pues al final es bastante agradable ver cómo interactúan en el medio, la gente o los demás ganaderos reconocen la presencia de ustedes dentro de las propuestas de ganadería para el espectáculo en el Jaripeo y eso me da muchísimo gusto. Hablando de palomillas, amigo Jesús, ¿con cuáles han enfrentado jinetes de renombre o palomillas conocidas en México? ¿Cuál ha sido el caminar de Rancho El Chaparrito tratándose de jinetes y palomillas? Sí, Jorge. Pues bueno, mira, nos ha tocado toparnos con palomillas como son los amorosos de la costa, la palomilla de los caballeros del amigo Cacho de Plan de los Zamates. En algún momento, por ahí, en Totomislavaca, nos tocó enfrentarnos con las estrellas de Tilingo. Pues jinetes, Quique de Coyuca, Amoroso, Cacho, Barbie de la Costa, Johan Carmona, jinetes de renombre que hemos tenido la oportunidad y la dicha de darles buenos porrasos y con algunos de ellos ganar torneos. Por ejemplo, Cacho, una de las gentes que ha participado con nosotros, uno de los consentidos con los que hemos ido a los torneos y es un gran amigo, la verdad. No hemos tenido la oportunidad, a lo mejor, de topar alguna palomilla como la Noma de Sarrajar, de Pepe González, que es una palomilla muy reconocida, o Selección Nayarita, pero esperemos algún día poder toparlos y poder brindar un buen espectáculo a la gente. Bueno, pues bastantes nombres importantes me das como referencia. Al final sí hay aspiraciones dentro de las ganaderías y sucede, al final de cuentas, entre también los jinetes que de pronto quieren montar algún determinado toro de una ganadería. Ustedes tienen esa aspiración, ojalá y se dé, tan pronto regrese esto a la normalidad, que podamos tener muchísimos más eventos donde ustedes hagan acto de presencia y quisiéramos conocer también cuál ha sido el campo de acción de trabajo. Si bien es cierto, manejan la fecha 2012 como el arranque a nivel profesional, en donde se han presentado dentro del estado de Guerrero y fuera del estado, si es que han acudido a algunas plazas importantes, cuál ha sido el recorrido de la ganadería en ese sentido, amigo. Pues sí, hemos salido a Faria del Estado. Nos presentamos un 12 de diciembre, hace cuatro años, en Villaguerrero, Estado de México, en un torneo nacional de locutores, donde acompañamos al amigo Mezcalito de Chilpancingo, donde obtuvimos el primer lugar con el enemigo perfecto, montando la corita de Villaguerrero. Nos hemos presentado en la Plaza Belisario Arteaga, en un guerrero contra Jalisco, un primero de enero, enfrentándose 10 toros de Guerrero, nosotros Rancho Chaparrito, y 10 toros de Jalisco de Rancho Los Bucaneros. También nos hemos presentado en Oaxaca, en Jicayán, Oaxaca, incluso ganamos un torneo en San José Cacahuatepec, de 30 mil pesos, y nos hemos presentado en varias plazas del estado. Pues bastante interesante el recorrido. Amigos, en esta ocasión, les recuerdo, estamos en las instalaciones de Rancho Chaparrito, aquí en Ayutla de los Libres, el estado de Guerrero, tratando de conocer la trayectoria, tratando de conocer las condiciones en que los amigos ganaderos están proyectando su trabajo. Yo les recomiendo que lo sigan, y para esto vamos a preguntarle a Jesús, ¿cuáles son las redes sociales donde pueden ubicar probablemente las fotos más recientes de la ganadería, los videos más nuevos de lo que han hecho, o también para contrataciones, algún teléfono que tengan donde las puedan localizar? Finalmente hay que seguir haciendo vida. La pandemia, si bien es cierto, es una pausa, pero al final hay que continuar, y eso me da la impresión de que puede seguir con ustedes, presentando más jaripeo, más toros, más espectáculo. ¿Dónde localizamos a Rancho el Chaparrito en redes sociales? Pues ahorita lo que está de moda en el Facebook, ahí lo podemos encontrar como Rancho el Chaparrito, y ahí vas a encontrar las fotos, las publicaciones recientes, las jugadas que han suscitado, y pues las jugadas a lo mejor que se vienen próximamente, ya que gracias a Dios, a pesar de la pandemia, ya hay algunas fechas por ahí confirmadas, para enero, para la parte de la montaña, tenemos una ya para en octubre, ojalá y Dios quiera y ya las empiecen a dejar hacer, por ahí en Playa Aventura, así que síguenos en redes sociales, en el Facebook, a través del Rancho el Chaparrito, ahí en YouTube también, métete en los videos, Rancho el Chaparrito, los puedes contratar, quien guste, sea gustoso, a los teléfonos 745-115-76-61, y 5578-3849-84, o a través de nuestras redes sociales personales, a Mauri Felipe Melchor Gómez, y Jesús Inver Melchor Gómez. Quiero en esta ocasión, y en esta recta final de la entrevista, preguntarles a nuestros amigos de esta ganadería, algún mensaje final Jesús, que quieran dar a sus seguidores, a los empresarios, a la afición, algo que probablemente yo no les haya preguntado, y ustedes consideren que es importante, mencionarlo en este momento, y en esta entrevista. Mira Jorge, pues decirle a la gente, que somos una ganadería, a lo mejor pequeña, o que somos una ganadería nueva, pero tenemos todas, todas las ganas del mundo, en salir adelante, incluso por ahí nuestro lema, dice que el espíritu del trabajo, nos hará libres, y nos logrará llevar al éxito, así que, pues esperemos entrar en el gusto de la gente, estamos a sus órdenes, una vez por ahí nos dijo, mi señor padre, que está por ahí en el cielo, esperemos, me dice, el espectáculo se debe de brindar, tanto en las palazas grandes, como en los lugares pequeños, el espectáculo debe de ser siempre el mismo, respetando a las gentes, no importa el lugar donde estemos, siempre hay que llegar a la hora, a tiempo, y darles el respeto a todo el público. Muy bien amigos, pues vamos a escuchar las palabras de Amaury Melchor, para este cierre del video, también tiene un mensaje para ustedes, vamos a escucharlo. Pues gracias amigo Jorge, más que nada agradecerte tu visita, por estar con nosotros en el rancho, acompañarnos y hacer un recorrido en el rancho, gracias a la gente que nos sigue y nos apoya, a los empresarios que nos contratan y nos dan trabajo, pues esperemos que pasando la pandemia, esto se componga, y siga el trabajo amigo. Nos despedimos, los invito a que se suscriban al canal, Territorio Vaquero, a que nos sigan en esta página, Facebook también, a que le sigan la huella, el concepto que les estamos presentando, y el cual llamamos Territorio Vaquero. Yo me despido, soy Jorge Hernández, los invito a que nos sigamos saludando, y sigamos juntos amigos, recorriendo cada vez y con más ánimo, el Territorio Vaquero. Hasta la próxima.